¡Suscríbete al canal! Manojo de nervios. Creo que estamos infectados. Y no infección de herida, ¿eh? Sino infección de la que se dice chau chau. Sí señor. Así que lo más probable es que... Más probable no. Me voy a poner a dormir y ya veremos. Si nos despertamos con mareos, tomaremos un poco de lejía y chau. No hacemos más largo el sufrimiento del querido Dante. No me riesgo a dormir. No me riesgo a dormir. Mira. A ver, hay unos somníferos. Somníferos, somníferos, somníferos. ¿Dónde están los somníferos? No tengo ningún... Aquí. Aquí me dé un poquito de sueño. Por cierto, ya que estás, deja esto aquí. Porque así ya la palmamos. Para qué seguir con esto, ¿no? Vamos a dejar todo lo que pueda aquí. A ver si acá tenía somníferos encima. Eh... Bueno, con el próximo superviviente lo que tendré que hacer es... Empezar a leer. A leer revistitas para tener buffos de... de experiencia. Y después recién ponerme a hacer todo lo que tenga ganas de hacer. Vamos a dejar ya todo... Todo el loot. Bueno, aquí no tenía nada. Igual ya me estoy quedando sin espacio. Voy a tener que empezar a hacer cajas. Pero las voy a hacer aquí. A ver, para hacer una caja carpintería. Porque con este puedo hacer cajas. Creo. Eh... Movi, 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 Movi... Mobiliario. Donde mierda estaba. Estantería, estantes, estantes. Mobiliario. Eh... No. Estoy mirando en cualquier lado. Caja de madera. Tres tablones y tres clavos. Tres tablones y tres clavos. Tablones creo que tengo por aquí abajo. Voy a escuchar este personaje porque si no, no tengo... Pero con el otro no voy a tener la habilidad. Voy a ponerla donde se tecante. Chacarín. Tablón. Y clavos tengo arriba. Y preciso. Martillo tengo encima. Sí, tengo dos martillitos. Así todo lo que es armas. Tengo todo en el mismo lugar. Si no, se me va a ir todo. ¿Qué pasa aquí? Ridículamente cansado. Estamos hecho mierda. Bien. Entonces. Para yo. Bueno, lo de esto por aquí. Esto por aquí. Bueno, podría ser una caja. Caja de madera. Aquí no. No estaría mal acá. Ok. Y si yo puedo desmontar la puerta. A ver si me da algún tablón. Si estás cansado lo lamento, querido. Pero son tus últimos días. Serio que no me va a dar ningún tablón. Dos tablones, preciso. Para hacerme otra caja más. No da un carajo. No. Pero pone desmontar aquí. Hijo de Dios. Bien. Acá me dio un tabloncito más. Ok. Acá teníamos puerta. No. Ah. Pero esto sí me puede dar. No. El chero no me da. Bueno. Estoy a un tablón. A un tablón de hacerme otra caja. Madre. Que te tiro. Puerta. ¿Qué puerta figura es? Ah. Las del otro baño. Las del... Aquí. Estas. Lamento. Hablón más. No seas cabrón sete. Bien. Toma. Y nos vamos a despedir con un último... Trabajito para Dante. Después obviamente voy a tener que venir a cargármelo a Dante. Carpintería. Cajita. ¿Puedo apilarla? Sí. No. Pero ¿cómo mierda se hacía para poner las cajas unas? Ahí. Me parecía que hasta tres se podían apilar. Bueno señores. Sí. Cago fuego Dante. Cago fuego Dante. Vamos a... A ver. La única forma que conozco yo... De suicidarnos... Es así. Vamos a beber un traguito. Ahí. Y nos vamos a dormir. Lo vamos a dejar encerradito por aquí. Tuk. Tuk. En teoría nos deberíamos despertar... Tocando el arpa. Hola. Sí. Te fuiste. A mimir. A mimir. 28 días. 28 días. Duro Dante. Y... Bueno. Justo es el momento más... Donde más zombies hay. Día 28. Nuevo personaje. Vamos a poner desempleo y hacer algunas modificaciones. A ver. Lector lento. Estaba muy delicado. Estaba bien. Luchador de palo. Hábil. No. ¿Dónde estaba? Este que decía lento. Lector lento. Sí. Me interesa. A ver. Perfil bajo. Paso ligero. Aprendí rápido. Este aprendí rápido. Bueno. Sí. Sí. Nos da un poquito más de experiencia. Sí. Dejémoslo por ahí. Dejémoslo por ahí. Una señorita. Brenna. Listo. No se habla más. Bien. La estación de policía. Estamos en frente base. Maravilloso. Maravilloso. Turuturú. Turuturuturú. Podríamos trepar por aquí. En caso de que tengamos alguna visita aquí enfrente. Bien. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a subir. Ah. No tengo arma. Mmm. Bueno. Matamos empujón. Eh. Empujones. Arriba. Turuturú. Turuturú. Señoras y señores. Nos vamos a cargar al querido Dante. Si es que no nos carga Dante. Lo lamento. Lo lamento. Bueno. Ahora vestirnos. Con todo lo del querido Dante. Mochilita. Aquí para la espalda. Vestir adelante. Vestir detrás. Turuturuturú. Chaqueta. Y nos vamos a ir a... No. Bueno. Vestir. Hijo de Dios. Ahí. Toma. Estánillitos y todo. Tenía Dante. Era un coqueto. Brazalete. Collar. Este llavero. Lo tiramos. Recogemos todas las llavecitas. Pum. Así ya tenemos. De las casas y vehículos y demás cositas. Esto es comida. La espalda. El cuchillito por aquí. Esto acoplar en la espalda. Bien. La tonfa por aquí. Abre latas por aquí. Botella con agua por aquí. Esto lo voy a dejar en el suelo. Porque no me interesa. Después lo ordenaré. Bueno. Tenemos que salir. Vamos a salir. Cambiemos a Dante por Breana. Le podríamos cambiar el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno. Después me lo dejan ustedes ahí en los comentarios. Breana. No Breana. 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 Bueno. Primero. A ver cómo está el barrio. Primero. Barrio. Ok. Vamos. Vamos a la librería. Que me interesa traer unos cuantos libritos. De paso le vamos a tener que. Meter varias horitas. Con la señorita Breana. Para alevearla. Bastante. Ok. Vámonos. Tucutucutuc. Tucutucutuc. Ok. Para que acá el barrio. Vamos a ir limpiando. No me. No tengo mucho apuro. De paso. Le vemos a esta señorita. Que está. Bastante en la mierda. Prefiero alevearla con estos tontos que andan. Si a las. A las perdidas. Muy bien. Toma para ti. En reloj digital. Siempre. Alguien a los alrededores. Parece que no. Al reloj digital. Cámara. Bueno. El resto de mierdas tenemos. Muy bien. Si andan así sueltos. Los voy a ir eliminando. Así vamos subiendo de poco nivel. No voy a detener el vehículo. Andes por ahí. Uy. Que sopapo divino. Le pegó. Esto. Dame la revista. Para los. Para el aburrimiento. Sigue. Aquí tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y no estaría mal. Deten el vehículo. No quiero que traigas a más. Tontitos. Perdonen. Pero bueno. Personaje nuevo. Toca. Levearlo. Esta vez. Intentaré. Tener más. Cuidado. Y no ser tan. Un boludito. Un peine. Tu. Chiquita. Ven. Pero caete. Algunos son duros. Anillo de oro con rubí. Ahí. Ponete anillitos. Bueno. No faltaba mucho. Para la librería. Según mi orientación. Ya saben como soy yo. La orientación mía. Es muy mala. Por aquí. Para servicios legales. Aquí. Uy. Que fiestita. Mira que fiestita hay aquí. Qué lástima. Uy. Qué tirón. Pégale. Mirá vos que no le va a pegar a este tonto arrastrándose. Qué tirón. Ahí. Corre. Corre. Vienen estos dos. No. Pero. Pero. ¿Por qué se va la mierda? El apuntado. Bien. Quedó uno menos. Ahí está. Ahí está. Guarda que te muerde este. En serio. Dios y la virgen. Cuando vienen así. Eso puede ser. Catastrófico. Que no jodan. Vamos a los libritos. Que es lo que. Lo que importa. A ver. Librito. Bueno. Sí. Esto me llevo todo. Claro. Si éste no tiene nada leído. Voy a tener que llevar todos los libros. Qué pelotudo. No. No. A ver. Bueno. Creo que de carpintería. Bueno. Sí. Llévate todo. Después veré. Tendremos una. Unos cuantos días después para. Para ponerme a leer. Bueno. Ya no puedo llevar más. Carpintería. Sí. Cocina. Seguro. Agricultura. Seguro. Mecánica. Seguro. Rebuscar. Seguro. Bueno. Me llevo eso. Con eso tengo para. Para rato por aquí. Sí. No quiero llevarme más libros. Porque voy a hacer el pedo. Sí. Hasta que no leas todos los que tengo en casa. Si hubieses pensado un poquito Chacalin. Un poquito Chacalin. Nada más. No hay nadie. No. Clavos. Cámara. Bueno. A ver. ¿Qué puedo lootear por aquí? A ver. Yo necesito. Ah. Eso sí. La revista de generadores. Laboratorio. Acá no hay nada. Rebuscar. Rebuscar. Eso sí. Pero bueno. Acá no tiene pinta de que vaya a estar la revista esa. Laboratorio. Laboratorio. No. Aquí no hay nada. Pero bueno. Acá creo que hay unos. Unos departamentos. En serio. Me estás cargando. A ver a la fuerza. Cerrada. Ya que estás. Vamos. Bueno. Desearme suerte. Necesitamos la revista de los generadores. A ver si esta línea puede conseguirla. Aquí no vas a conseguir revistas. Aquí puede que sí. Revista de la buena cocina. Bueno. Ya que estás. Aprenderás a cocinar algo por aquí. Revista electrónica. Opa. Esta revista sí que me interesa. Ok. Mira. Acá está. Bien ahí. Bien ahí. Su puta madre. Bien. Desgracia con suerte. Desgracia con suerte. Ha sido el día de hoy. Se fue Dante. Y encontramos la revistita. Bueno. Esto me lo llevo. Perfecto. 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 Acá voy a venir. Para levear. Lo que es carpintería. Electrónica. De todo. Pero eso lo voy a hacer fuera de grabación. Que sea tranquilo. No le voy a hacer fumarse. Todo ese trabajito. Eso está podrido. Paquete de frijoles. Y aquí. Bueno. Cuchillito carnesero. Nunca viene mal. Esto está podrido. Rancio. Rancio. Podre. Lo que yo no sé. Si eso. Podrido. Lo puedo usar como cebo para las trampas. Eso no lo sé. Eso la verdad que no lo sé. Es como vamos de tan bajo. Y parió por ir pelotudo. Guiando casi. Me metí un bocado. No me morrió. Porque no tenía ganas. Te digo. Es la pura verdad. Intensiva. Chatarra. Bueno. Mare los cigarrillos. Tíralos a la mierda. El resto me puede servir. A ver. A ver. Atento boludito. Nada. Nada. Llenar botella con agua. Ahí va. Esta cajista. Bueno. Estas mierditas siempre sirven. Tenemos una radio. Esta está congelado. Me lo llevo. Vamos a poder cocinar. Nada. Nada. Tampoco. Esto. Y esto. Se viene con nosotros. Esto se viene con nosotros. Esto también. Trampa para ratones. Estas mierdas. Todo se viene con nosotros. Señores. Esto es un apocalipsis. Tenemos que llevarnos. Todo. Todo. Todito. Revista para pescar. Venga. Todo. Aquí hay otro. ¿Qué fue ese ruido? Tenemos un superviviente aquí abajo. Se abrió y se cerró una puerta. Yo no estoy loco. ¿Eh? Y los zombies no abren y cierran puertas. Los zombies no abren y cierran puertas. Así que no me jodan. No me llen. No, no. Y... No me jodan puertas. No me jodan puertas. No me jodan puertas. No me jodan puertas. todo y sobrecorro de lana me puede llegar a ser bien el invierno caja de cartuchos venga botas de lluvia venga por qué no ahora aquí en una revista venga todo 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 con el tío voy a estar tres horas y media acomodándolo no puse en silencio el teléfono con su permiso lo voy a hacer en este preciso instante por animadito un trato tomates decime puedo llevar esto para el juguito sirve esto 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 está todo no pero ponerlo aquí animadito ahí está bueno ya voy a venir de vuelta a este edificio quiero ir a ver primero dejarlo primero segundo quiero ver quién carajo abrió y cerró una puerta acá tengo un idiota lo más probable vamos a ver si puedo dejar bastante luz por aquí no quiero apurar mucho no hay nadie no puede llegar a pegar hermoso bocado la cantidad de porquerías la cantidad de porquerías acelera un poquito hijo de dios sigo estando hiper mega sobrecargado esto aquí hasta dónde mierda tengo para poner cosas aquí epa sigo estando sobrecargado solo un par debería poder que vienen alteraditas y alteraditos y alteraditos bien uno menos así que le volamos la gorra de un sopapo madre que los parió está cagando el cansancio y el peso dijimos que no íbamos a arriesgar quiten de ahí bueno mira la fiestita que teníamos acá bueno mis niños y mis niñas como vamos de tiempo no sé cómo vamos que vamos unos 6 20 minutos 25 digamos voy a ir a base tengo mucho por ordenar y tenemos la revista de los generadores ya vamos a poder conectar generador pero eso lo voy a conectar cuando se corte la luz mientras tanto seguiremos voy a ordenar todo el loot voy a leer revistitas así ya en el próximo ya arrancamos ahí a tope con la querida Brenna y bueno Dante lo lamento querido Dante pero fue un mal un mal necesario el que haya muerto porque murió y acabamos de encontrar la revista de generadores y muchas revistitas más que me han quedado por ahí pero bueno ya iremos a hacer una limpieza más exhausta por lo pronto la querida Brenna ya va a llegar a base se va a poner a acomodar el loot y nosotros nos vemos en el próximo capítulo mis niños voy a tratar de no arriesgar tanto y hacer que Brenna dure eh dure bastante eh que no tengamos que que pasar por la misma situación que con el crédito Dante así que nos vemos en el próximo como siempre cuídense y pasen la vida con el crédito con el crédito con el crédito lo que nos vemos